¡Toby, venga, corre, corre! ¡Venga, Toby, cógelo! ¿Quién es ese viejo? Es Juan, uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Conocí a Jesús hace muchos años. Entonces yo era muy joven. Era pescador con mi hermano Santiago, con Pedro y su hermano Andrés. Recuerdo que un día, después de horas y horas de trabajo, no habíamos pescado nada. Entonces se acercó Jesús y dijo a Pedro, Remad mar adentro y echad las redes para pescar. Hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo dices, echaremos las redes. Echamos las redes en el lago y pescamos una cantidad enorme de peces. Fue algo extraordinario, un milagro. Jesús nos dijo, Venid conmigo, os haré pescadores de hombres. Y nosotros dejamos las redes, la barca, todo, y le seguimos. Fuimos sus primeros discípulos. Vamos a recibirme.